...tendremos que ver de qué manera, como decíamos siempre, nosotros estar al lado del constitucionalismo, por bien a quien gobierne, porque los derechos, las instituciones son algo que tiene que ser salado. Por lo tanto, tenemos que reforzarlos. Sé que el catalán funciona en esta línea, que es con la que nació y con la que continuará viviendo. Así que nos espere lo que nos espere, porque nos pueden esperar muchas cosas, ya vemos que cada tres horas puede cambiar la pantalla o el escenario, que se dice ahora, pero ahí tenemos que estar, pase lo que pase, venga lo que venga, para defender lo que decimos siempre, el Estado de Derecho, la democracia, es decir, defender a la ciudad de la línea. Muchas gracias Sergio y felicidades.